Para Carvajal en esa posición de lateral derecho Arma la contra del Real Madrid con Modric Modric para Quedira Bale Bale vigilado por Piqué, quiere romper, sigue Bale Bale le puede pegar, le pega Bale Arriba, arriba el disparo de Gareth Bale Segunda tentativa del futbolista galés El saque de puerta para el Barça Es la clásica de Bale, la que le gusta a él Salir de recorte y buscar el disparo Por eso últimamente